Don Gil, dígame una cosa, Don Gil. ¿Usted piensa que el cucaracha ese es buena gente? ¿Qué te puedo decir, Félix? Todo el mundo habla maravillas de él. Tiene que ser buena gente, pues. Qué buena gente, ni qué ocho cuartos. Aquí, Don Gil, está toda la verdad sobre el cucaracha merino. Se lo dije, Don Gilberto, se lo dije. Ese cucaracha nunca me ha inspirado confianza. Pobrecita la Teresita. Cuando vea esto, se va a poner a llorar como una magdalena. Voy a tener que usar insecticida contra esa cucaracha. Y yo le voy a dar un pisotón para matarle. Mira cómo sale en la foto nomás. Sí, eres un sinvergüenza. ¿Qué es lo que dice sobre la cucaracha y su trampa? Aquí le va, mire. Página 10. Aquí está. El crack nacional Randy, la cucaracha merino, estuvo celebrando por adelantado su venta internacional a Lyon de Francia. Bailó, tomó y gozó hasta altas horas de la noche, en un conocido local de la capital. Pero el crack no estaba solo. Una hermosa mujer lo acompañó hasta las últimas consecuencias. La nueva conquista del ariete nacional se llamaría Alondra y sería una bailarina de cumbia. Buena, jugador. Otra para la lista. No lo puedo creer. Esa cucaracha ya le engañó a la Teresita. No se aguantó ni un solo día. Yo se lo dije, don Gilberto. Se lo dije antes y se lo repito ahora. Dígale a la Tere que termine con ese tramposazo y que se case conmigo de una buena vez. Tranquil. ¿Una cervecita fiada pueden ser? Mañana se la pagamos de todas maneras. ¿Cómo pueden brindar en un momento así, pues? Pero qué pasa, don Gil. Cualquier momento es bueno para tomarse una chelita. Yo firmo eso. Oigan ustedes, par de incultos. Se nota que no leen periódico. Nada de inculto, ¿ah? Yo leo todos los días mi diario deportivo. Y yo leo los titulares en los kioscos. ¿Y ya leíste este titular? Han puesto una portada a la cucaracha esa con una bailarina que se llama Alon. No recuerdo ninguna bailarina con ese nombre. ¿Y tú, compadre? No, tampoco. Aunque por el nombre debe ser terrible, ¿ah? Fácil. La vacunaron en una. Y sin anestesia. Eso es nada. Eso es nada. Yo se lo advertí a la Tere. Y ahí está, pues. Ahí está, ahí está. Sabía que ese jugador le iba a romper el corazón. Nació un cucaracha y morirá cucaracha. Pero, compadre, ¿también qué quiere? Pico la cañaza, que se maneje y tremenda billetera. ¿Cómo las mujeres no se le van a tirar encima? Hasta la misma Tere. Sí, pues. ¿Ella ya se enteró? No lo sé. Bueno, no le podemos decir nada porque si no va a llorar una semana. Me van a disculpar, pero yo pienso que la Tere debe saber la verdad. Y ustedes tienen que decirle que ese jugadorazo no le conviene. Y el que le cae como he dicho el dedo soy yo. ¿Qué pasa acá? Tenemos un problema, viejita. ¿Qué problema hay? Mira, pues, palomita. Chequea. ¿Qué? Ese hombre es el que quieres para tu hija. ¿Ah? ¿Cucaracha? No, no, no. ¿Qué pasa, por Dios? ¿Qué es esta invasión a mi intimidad? Teresa, tengo una mala noticia que darte. Ay, chuchuchu con las malas noticias, mami. Hoy es un día hermoso. Hijita, tienes que ser muy fuerte. Papá, no me asustes. Hablas como si alguien se hubiese muerto. Es que sí se ha muerto alguien, Teresa. Se murió Cupido. La cucaracha le mató. Ay, ¿de qué hablas? ¿Qué estás haciendo en mi cuarto, Félix? Oye, ¿tú qué es acá? Es mi periódico. Teresa, una imagen vale más que mil palabras. Guerra avisada no mata gente. ¡No puede ser! ¡Estoy en la portada de un diario! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Digo mi ritmo, ahí, el hombre, el hombre, el hombre. Bueno, llegamos a llamar a mi Teresito. ¡Ahí está! ¡Alondra! Mi bomboncito latino, ¿cómo estás? Oye, estoy afuera de tu casa. ¿Vamos a una vueltita? Perfecto. Ahí voy, ¿eh? Colónica, ¿eh? Eso para el vello, para el labrallo, y la llapita. Ahí está. Está loco. ¡Ay, cucarachita, cucarachita! ¡Somos un éxito! ¡Hasta ahora no puedo creerlo! ¡Eres mi ídolo! ¿Qué no puedes creer? ¿Qué pasa? ¡Nuestra primera portada! ¡Una noche contigo! ¡Y ya soy famosa! ¿Y? Yo sé. Yo sé que no me han mencionado, que han sacado conjeturas y falacias acerca de mi identidad. Eso no importa. Lo importante es que nuestro amor es un amor mediático. ¡Tereza! ¿Qué pasa? Esto no me gusta. Esto no me gusta. Así que, Teresita, ¿te estás saliendo con un futbolista? Sí. ¿Y cómo se llama ese jugador? Bueno, no me acuerdo su nombre, pero le dicen cucaracha. ¿Cucaracha Merino? Ese mismo. Me ha sentido pesado. ¿Tan terrible es ese tipo? No lo conoces. Bueno, yo me olvidé del fútbol en el año 82, ¿no? Bueno, eso es lo que teníamos que haber hecho todos. Es muy bueno, pero así como es bueno dentro de las canchas, también es bueno fuera de las canchas. Bueno, nosotros recién lo hemos conocido. Parece un buen muchacho, pero ahora la Tere está saliendo en todos los periódicos y no sé qué tanta mentira dicen de ella. ¿Sabes cómo le dicen a su carro? No. La sartén. ¿Por qué? Porque chica que entra, ¡shhh! Está frita. ¡Ay, señor! ¡De quién va a pasar! ¿Y doña Nelly qué dice a todo esto? ¡Tú ya la conoces! Señorita bonita Teresita, niñita, somos nosotros. ¿Podrías abrirnos la puertita? Señor Emiliano, no le puedo abrir la puerta en este momento. Es que a mi enamorado no le gustan las parejas mediáticas, entonces no puede pasar por la sala. ¿Mediáticas? ¿Y qué es eso? Nosotros somos de las parejas que son asedeadas por los paparazzis, por la prensa, algo así, ¿entiendes? Oye, mejor Emiliano, vámonos a la bodega. No lo entiendo. Este, chau, jugador. Oye, ¿cómo le dices eso al señor? ¿Pero es jugador o qué? Es jugador, Juan. Vamos, vamos. Ay, mi cucarachita, pero, ¿por qué te molesta que la prensa hable de nosotros? ¿O es que acaso tienes vergüenza de mí? Es que, bombón, la gente de León no va a querer contratar a un jugador que esté lleno de escándalos, no sé. Y en verdad, este titular no favorece nada de mi paz al extranjero. ¡Jesse, tengo una idea! ¿Por qué no llamas a una conferencia de prensa y van todos los medios y me presentan como tu novia? ¿Qué te parece? ¿No te parece una gran solución? ¡Ciérate! ¡Me presento todo! ¡Bitchy Wine! ¡Yo! ¡Sigo cero cero! ¡Sigo cero cero! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.